Una más, cosas de tranche, que controla la zona Vámonos de rol, vámonos a tumbar Súbase a este carro, vámonos a pasear Vámonos a congalear, por todo matamoru Mira el buen ambiente, aquí lo encontrarás Que no falte la linda muchacha Cuando de su bar se trata, nadie se raja Saquen la botella, saquen la vulcana Saquen la cerveza y también la lana Esto aquí no para, esto no se detiene Esto aquí no para, esto no se detiene Esto aquí no para, esto no se detiene Que sigue el buen ambiente, que sigue el relajo Esto aquí no para, esto no se detiene Esto aquí no para, esto no se detiene Que sigue el buen ambiente, que sigue el relajo Ya saben, ya saben que nunca me va Vámonos de todos pa' acá, subele esa music Vamos a ponernos crazy Dónde están las ladies, qué es lo que ellas quieren Congalear toda la noche, pues viva hacia mi coche Vámonos de arrastra, vámonos de allendo Que la noche está comentando La lana ya vaya atacando Hay que gastar, ponernos bien locos Hasta revertar Esto aquí no para, esto no se detiene Esto aquí no para, esto no se detiene Esto aquí no para, esto no se detiene Que sigue el buen ambiente, que sigue el relajo Esto aquí no para, esto no se detiene Esto aquí no para, esto no se detiene Que sigue el buen ambiente, que sigue el relajo Ya saben, ya saben que nunca me va Si se trata de fiesta, véngase mamita que es lo que le interesa Ya anda bien loca, le duele la cabeza Siente que al mundo le da cuenta, es que ya no aguanta Esto apenas comienza, ándele otro trago a la cerveza Dale otro trago a la cerveza Esto apenas comienza Esto aquí no para, esto no se detiene Que sigue con ambiente, que sigue el relajo Esto aquí no para, esto no se detiene Esto aquí no para, esto no se detiene Que sigue con el ambiente, que sigue relajo Ya saben, ya saben que nunca me erras Si se siente como la música corre por tu cuerpo Como veneno te penetra, te queda adentro No puedes salir, no tienes excavatoria Esto no para, no tenemos hora Que sigue a la noche loca, ya no hay dinero Eso no importa, eso no importa ¿Por qué? Esto así no para, esto no se detiene Esto así no para, esto no se detiene Esto así no para, esto no se detiene Que sigue con el ambiente, que sigue relajo Esto así no para, esto no se detiene Esto así no para, esto no se detiene Que sigue con el ambiente, que sigue relajo Ya saben, ya saben que nunca me erras Vámonos de rol, vámonos a zumbar Tú vas a hacer carro, vámonos a pasear Vamos a congalear, por todo matamoro Mira el buen ambiente, aquí no encontrarás Que no falte la linda muchacha Cuando dejes un bar se trata Nadie se raja, saquen las botellas Saquen las bujanas, saquen las cervezas Y también la lana, tú así no para Esto así no para, esto no se detiene Esto así no para, esto no se detiene Que sigue con el ambiente, que sigue relajo Esto aquí no para, esto no se detiene Esto aquí no para, esto no se detiene Que sigue con el ambiente, que sigue relajo Ya saben, ya saben que nunca me erras Esto es, USB Record, la compañía de talento La compañía que sigue produciendo buena música Para toda la gente, ya se la saben Y en más, ok, 2012 Saludos para José Martínez Junior Titanilla Y pa' todo el bando de MR Y para mí, ya se la saben Y para mí, ya se la saben Y para mí, ya se la saben